... Tiene que ver con la investigación de la avioneta que transportó a José Dorado en su momento. ¿Dónde está la avioneta? Hoy vamos a indagar un poco en este tema con Joaquín Luna, quien se encuentra con el fiscal a cargo, ¿no es cierto, Joaquín? Efectivamente, Fernando, estamos con el fiscal Carlos Candia, que pertenece a la unidad de sustancias controladas del Ministerio Público. El abogado Carlos Candia, fiscal de materia, él nos va a dar algunos datos que hasta el momento de repente no teníamos en conocimiento de que hay un nuevo órgano investigativo que va a hacer indagaciones con respecto a la avioneta en la que se transportaba a Juan José Dorado González. Pero esta vez, Fernando, se está investigando el delito de tráfico de sustancias controladas. Fiscal, buen día. Buen día. Así es. A partir del día 16 de julio se ha recibido un informe de un grupo operativo de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, en este caso el grupo GIOE Oriente. Ellos solicitan la apertura de oficio de un caso por presunto delito de tráfico de sustancias controladas a raíz de este hecho que se ha suscitado, donde supuestamente ha fallecido este señor Juan José Dorado. Entonces se ha activado esta investigación, ya se ha informado al juez del control jurisdiccional del inicio de esta investigación contra presuntos autores por la presunta comisión del delito de tráfico de sustancias controladas. ¿A qué se refiere cuando dice tráfico de sustancias controladas? Es decir, ¿que se va a indagar si en esta avioneta se transportó o no se transportó droga? Exactamente, o sea, se está investigando el hecho en conjunto, ¿no? Posiblemente se trate de actividad de narcotráfico, según dice el informe policial, por lo que se ha requerido inicialmente una serie de requerimientos fiscales respecto a... ¿Cuáles son esos requerimientos, por favor, fiscal, si nos puede dar alguno adelanto? Tenemos, por ejemplo, con respecto a la avioneta, hemos pedido cooperación al Paraguay, hemos solicitado distintos requerimientos a los distintos organismos que tienen que ver con la aeronáutica. ¿En esta investigación se va a indagar quién es el propietario de la avioneta? Sí, quién es el propietario de la avioneta, dónde está la otra persona que supuestamente piloteaba la avioneta. Las avionetas llevan GPS, fiscal, usted me corrige si es así. Si llevan GPS, ¿cuál fue el último contacto que tuvo de acuerdo al sistema del radar que tiene la torre de control? ¿Eso también se va a investigar? Todos estamos haciendo una investigación completa, está en cuáles preliminar recién. Hemos requerido ya todos los informes necesarios a las instituciones que correspondan. Pero vuelvo a reiterar, en este caso, a raíz de un informe policial de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, se ha aperturado de oficio una investigación por presuntos delitos de narcotráfico. Entonces, esta investigación es amplia y obviamente que estamos averiguando si salió la avioneta, cuál es la trayectoria, cuál es el propietario, si tienen antecedentes, el tema de CEGIS, CERES y dónde están... Por la experiencia que usted tiene, ¿todas las avionetas tienen GPS? Claro que sí, todas las avionetas están sujetas a un control. ¿Quién monitorea ese control? Las instituciones encargadas en este país. ¿La DGAC? La DGAC y hemos pedido ya los requerimientos necesarios. ¿Van a convocar a declarar a los que operaban en la torre de control el jueves 7 de julio en el aeropuerto El Trompillo? Claro que sí, a todas las instituciones, o sea, a todas las personas intervinientes, a todas las instituciones que tienen que ver con el tema aeronáutico, el tema migratorio, el tema... O sea, es una investigación... Entonces, si tiene GPS la avioneta, si tienen GPS todas las avionetas, entonces es muy fácil de saber dónde está la avioneta de Juan José Dorado. Por eso estamos en esa hora investigativa y estamos haciendo lo que corresponde y estamos dándole la seriedad que corresponde a una investigación o a la retirada nueva por presuntos delitos de narcotráfico. Muchas gracias, fiscal. Fernando, esta información que nos acaba de proporcionar el representante del Ministerio Público es muy importante porque se va a indagar si esta avioneta estaba llevando cargamento de droga y además se va a indagar en qué lugar exactamente fue el último contacto que tuvo el piloto con la torre de control. Si tiene GPS, si mantuvo el GPS activado, entonces es fácil, ¿no? Es fácil, indicaba al menos el fiscal, de saber exactamente dónde se encuentra esta avioneta. Te digo, Joaquín, que a medida que indagamos más, hay más preguntas. ¿Tiene GPS? ¿Cuál fue el lugar exacto? ¿Dónde está esta avioneta? Pero sobre todo, ¿llevaba sustancias controladas? Todo esto se investiga y hemos escuchado al fiscal Candia, quien ha hablado con Joaquín Luna. Te agradezco, Joaquín, gracias al fiscal igualmente y sin duda que vamos a volver como seguro en el transcurso del día a tocar este tema. 8 con 36, Charlie.